Un hundimiento de aproximadamente 10 metros de diámetro apareció la mañana de este miércoles 20 de enero en la vía del sitio Curipamba, jurisdicción del cantón Portobelo. Según versión de un funcionario municipal, el oramen es debido a la erosión del suelo por efectos de la lluvia. Es un asentamiento producto de las vertientes que se dan en las laderas y como ustedes pueden apreciar, aquí se ve una línea de agua que se junta a través de las cuencas, que todas se acumulan en este sector y ustedes como pueden ver siempre pasa, es una línea que va a pasar en el invierno hacia el río. Maquinaria pesada se lleva depositando material sólido con la finalidad de reparar el daño ocasionado supuestamente por la naturaleza. Ya que se ha producido este asentamiento estamos reparando lo que es la línea del alcantarillado y el agua potable que pasa por este sector. O sea, básicamente al producirse el asentamiento también averió las dos líneas, la de agua potable y el alcantarillado. Consultado a los moradores del sitio, no supieron dar otra versión de la indicada por el funcionario. Doña Petronila Pineda indica que escucha constantemente explosiones en el subsuelo y el oramen se produjo presuntamente por trabajos mineros. Antonio Ruiz supo manifestar que lo que se ve es evidente y que por el sector no hay ninguna quebrada. Indicó que el sitio está rodeado de empresas mineras y presuntamente esa sería la causa. Esa mina siempre ha llevado años, años ahí. Pero claro, nadie sabe cómo le llevan los trabajos. ¿Será que es esta? ¿Será que las otras minas vienen de por allá? Sí, porque hay muchas minas que vienen por debajo del río ya. Toca al personal de la Agencia de Regulación y Control Minero realizar inspecciones en el sitio, ya que los moradores temen que lo ocasionado hace tres años en el cantón Zaruma se repita en el sitio Curipamba del cantón Portobelo. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.